Lo que me ha pasado a mí en la vida, eso no se me borra y eso está aquí, pero pues ahora con estos proyectos pues yo tengo que detenerme todos los días con mis marranos, con mis gallinas, que me levanto a las seis, que les doy la comida. Uno con un proyecto de esos tiene una esperanza de que va a luchar y que está siendo algo productivo para uno y que pues motiva a mucha gente y que y que todos los compañeros, todos nos contamos la misma historia, estamos contentos coluchando con el pollo, contentos. ¿Usted cree que lo que es que uno tenga un pedacito de tierra para sembrar uno, para sembrar lo que uno quiera? Vea cuando yo iba a pensar de yo volver otra vez acá, esto yo lo hacía perdido ya, cuando estoy yo acá, para acá cogen todito, cuando tenga esa casa, bueno, no quedan salis ni de aquí. Hablamos de regresar y en familia, de regresar junto con mis hijas, con mi esposo, con mi familia y es sentir que volvemos a empezar nuevamente.